Bumbun y banana Hola chicos, ¿como jamás? ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¡Luke, mandame a mí! ¿Vos te estás censurando a chichanos? ¡Ojito, eh! ¿Se corre banana? Hola, hola ¿Nos escuchan? ¿Alguien dijo que no los escucho? Estoy drogado Eliana, te vas a comer una, ¿eh? Dos ¿Cómo que dos? Se afuera de diado Ataudes, ataudes Ay, 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 ayuda, ayuda que me desmaye Ataudes Quiero embackearlo Ay, me hicieron nana Set ¿Qué rango son los otros? Uy, a casa Aca2, águila Y aca cruzada Ahora se agití Ahora se follow Yo, yo, yo No te he tomado Maridita, la concha de tu madre Hoy, otro amoooas ¿Sabes cómo se llama eso, Eliana? ¿Qué rango de compadre, boludo? ¿Cómo se ponen así en filita, bonito? Eso se llama karma, Eliana Vamos a entrar en el site Andréla por ese follow Bienvenidos ¿Quién quiere? ¿Quién quiere? ¿Opa, el Godbeck se suma a la rb? ¿Por qué no te harías a un tiental? ¿Por qué no tengo tiempo para...? Hay que practicar muchas horas Gracias, Franco Por ese follow Bienvenidos ¿Estaran guardando esta gente? ¿O qué onda? Yo no quiero perder mi ACA, la verdad ¿Qué onda, Sky? Todo tranqui, bro ¿Qué haces, Valen? ¿Cómo andan perros? ¿Qué andaban haciendo, borro de Twitch? No puedo creer Están haciendo acá un cruzado macabro, boludo Hasta que te parió Tranque, tranque, tranque Vas a carrear, boludo Si no carreaste, malo Yo recién ahora estoy empezando a jugar seguido Antes tampoco jugaba seguido La suma es que no jugaba el juego Malo ¿Qué hacía ese pibe a mi? ¿Me lo explicas? Por el amor a Dios Paso mirando ese T, me lo jueg ¿Qué hacía ese pibe? ¿Qué hace la gente con su life? Si, ahora y el planta se quiere ganar Si, ahora y el planta se quiere ganar Si, ahora y el planta se quiere ganar ¿No? Qué locura ¿Estás segura vos? Dije casi Me he comido nada 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 Le puse dos heads Me he comido nada Me he comido nada Me he comido nada De patete, de patete, de patete tiene que estar Me he comido nada No, Ari, moriste Me pica el ojito Un poquito No les voy a mentir, eh Jelua Yo digo Jelua, no Jelua Es Jelua Jelua No, es Jelua Espalco La reina Ok No, no, no No, no No, no No, no No, no Hay una arena Por gané Un tapete Un tapete Hola, el enano por este juego Hola, el enano por este juego Quieren pasar Bueno, la flora de la ruta, cuidado Cuidado, cuidado, cuidado Vamos, Walter, vamos Vamos a jugar arena Siete Sí, Walter Oh, oh, oh Oh, guay Está en el siete Mara, mara El último Uh, mirá que cobra lo corre, eh Ruta está Bueno, a mí Creo que está por ahí Ay, sí, Elianita menos No lo vi, boludo O sea, que había unos siete Habían dos ahí Dije, no vas, lo vi un tercero Me repelé No se hangry, ¿tó bien? No veo, boluda No lo puedo creer No lo puedo creer Bueno Triple Triple con AK, eh Chupaba, hija Listo, se corre A Ah, no, le subo de TMP Es el chulé Todo tranca Amigo, le va a la limpo Está triple Sí, sí, sí O sí No murió No, no What the fuck Ay, la puta madre Tú la peteás ahí La concha de tu madre Quedaste escondidito en el culo La puta que te palió Es verdad Delito no pasó más Bueno, porque nosotros Desaparecíamos Con la ruida, Fer, sí Ruta No veo Cuidado, cuidado Tápete Tengo dos acá, eh Mira, huele La flash que tira Tan virgen Tengo dos acá cerquita, eh Mirad, mi amor Gualealo acá en la pared Sí, sí, sí Ahí está, ahí está Bien, bien Bien, otro más pegado acá Vas a meter el site Guariado malo de mierda Ah, uff, uff, uff Puta, me quemé todo Ay, mi amor ¿Por qué piquéaste así Adelante mío? Pero si no se mostró nadie ¿Por qué disparaste? Porque estaba haciendo Un pre-fight para CT, boludo ¿Y cómo crees que pase el site Si no pasó? Pero no te tenía que mostrarlo ¿Por qué no? Tira, tiras, moque ¿Qué hater? ¿Cómo me vas a meter así? Tira delante de la P, boludo ¿Y? ¿Cómo querés que pase? Sos un chupaderra, boludo No entiendo No Tino, no lo uso más Lo tengo en 60 Dale, Dennis Éxitos, brother ¿Qué es esa Eto' de esconderse Como un mamerto, boludo? ¿Cómo un mamerto? Mirá la molly Trae, hard Este va a estar acá piqueándome Capaz que no Tiro humo, mara 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 Trae, que si se planta Es worth it Es worth it Oh, lo cojo Ariel Ariel se golpea por el clutch Entro depa, entro depa ese Ari Bien, depa, depa Va a salir por el balcón Fijo Si, ahí Walter Bueno Bueno 3 vs 1 Situation Gracias, lauchis Por ese foro, querido Vamos por el chileco Joder, vuelve Corriendo Oh, me gustó Se ha muerto Copy Miralo al mamahuevo ese Flashbang, cuidado Está el pixel Uh, sí, Ari Ay Sí, vamos juntos Es ahí, eh No nos sale el ata Pues si es re malo Primera, menos 50 Ay, como le gusta rullar Que saque P90 Le tira la perfect línea, eh La tos que ataque Me acabas de meter en base No tengo No, estoy peleado Se ha volvido el peo Igual está blanco Vamos muy mal, oroso Bárate, eh Ahí Ahí los hay No, viene a ver Me mata flasheado Tira, vamos Un receta Está en la cabeza Chupapija de mierda Creo que no me he Ya me te he cruzado Creo Lo que pasa, bro La mira de Walter Es más grande que mi poronga Eso que mi poronga es grande, eh Buah Nene de A No ¿Qué haces, chico? ¿Qué haces, chico? He finichado Vale, ahí Estamos teniendo muy mala leche Sobre y medio Si quieren, a ver si puede encontrar un pibe Pero no creo ¿Qué haces, chico? ¿Qué haces, chico? Todo tranca Vamos a intentar hacer lo mejor posible Jump Uno borreado, uno borreado Dos maras, dos maras, dos maras Si pasan depa Van a encontrar uno solo por ahí, eh ¿Alguna flash por acá? A ver, arena A ver, arriba, al con A ver, arriba, al con Y arena, eh Con AP Escúchame, escúchame Una arena, una ruta y una mara, creo Arena, una ruta y una mara, creo No, Liana, no Eso nunca ¿Qué haces ahí? ¿Qué haces ahí, Corki? Tres cobras, gracias por el follow Valen Fran 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 Leán Fran Pérez Gracias por esos follows Nos estamos matando ante nosotros, en especial a Liliana, que se queda fuerte Así que Así que F Tomaron banana Buena, buena Rucha B, manito Uno más, uno más ahí, eh Son reproba ahora, amigo, esta gente Ojo banana, que te voy a tomar un ori, eh Compro una flash y la tiro ahí, rebotada en la chimenea y cuando popea se corre Para que se para uno balcón, eh Sí, y una arena Dos, dos, ruta Uno ganar B Qué arma, Dios 70, 70 en cuatro Venga, mala leche, a mí Para Va a poopear No, no, no Le saqueó 70 en cuatro, a ver Cómo ni bola el Peppa, ¿por qué? Corruye de vuelta, a ver Tampete uno, tampete uno Para tirar esto Nos asoma ni de ruta ni mala, boludo Boludo, eran re malos Gracias Benja por ese follow Hay uno adelantado en... En medio Ahí A pep en medio clavando Baja madre Escuchen, dos, dos en medio, uno ruta, uno mala Fijo Tengo smoke para malas iglesias Estará balcón, ¿dónde salgo mirando? ¿Tengo quemaron? Mirado Ay, que siempre me lo encuentro el guardiado de mierda este Van cuotas el chupapija de mierda, boludo Minicuotas, Ribeiro ¿Está abajo esto? Sí, ahí Tapás ¿Cuánto tiempo? Veinte Ok Cuarta, cuarta Cuarta, muchachos Segui ¿Tienes un buen mazo? ¿Qué onda? ¿Tienes un buen mazo? ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas? No Retro El mazo O Genial El mazo Me Man Itzy, itzy. Lo que le re igual. Me puse re nervioso, amigo. Estaba junto a la Major. Les quiero ganar bananas, hijo de puta. Voy a tener un Mori. Tome esto. Sí, ya sé. La comí toda. ¿Se tengo una AP? ¿Se tengo una AP? Va a estar la AP. Dejo la AP. Fijo. ¿Y acá cuándo tomaste, hijo de puta? ¡Ay, qué susto! La concha de mi madre. Uno atrás, atrás, atrás. ¡Ay, Dios! Atrás, chicos. Atrás, ¿eh? Un pibe. Ay, qué puto susto, amigo. De escondar. Susanita. A ver, es que me asusté una van. Puto susto, boludo. ¿Qué puto susto? ¿Cómo? ¿Cómo? ¡Dios! Voy a buscar agüita, boludo. Vengo. Creo que está. Hijo de puta, boludo. Acabó. Qué suerte, boludo. Tuve suerte, ¿eh? Suerte, tuvo suerte, boludo. Si ya lo había visto. ¿Qué? 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 Bueno, ¿se compra? Estoy monteado. ¿Ahora se me escucha? Sí, sí, sí. Uno tapete, uno tapete, uno tapete. Está chubado. No, no, no seas tan... Ay, no, qué chupa pija a la gente. A la gente que a uno le gusta chupar pija o después metérsela por el ordo, así. Uno, truceo, nada. Aperta F5, venja. Uno en uno, sí, con la leto. Little goods. Si la gente reproba, amigo. No sé qué hacen jugando a M&M a esta gente. Es visionaria el juego, ¿eh? ¿Sabes que estaría bueno que cada vez que clipeas te den puntos? Estaría buen ardo. Sorry. Se me escapo. ¿Qué has de Brains? Todo tranquilo. Opa, 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 opa. La vecinita tiene antojo. 4K de clips por día. Sí, ¿no? Te podrían clips de cualquier pelotudez. Estaría medio mal. Ah, y yo porque soy programador y puedo hacer eso. Lo que chupa pija. Gracias, Ferro, por el follow. Banana, banana, ¿eh? Qué buen alcohol. Bien, Iriana, la puta que lo parió. Bien, boluda. Yo acá. Bueno, vamos, boluda, o nos separamos. Bueno, voy a... Sí, pues, va, creo. Cantó Koso nomás. Y, Ruta, depende de la plata que tengas. Dos medios, dos más medios. Ojo, ojo, ojo. Van a correr medio. Vení, vení, vení. Me hicieron dos. Me salvaste a mí. Está siete. Oh, my God. Me lo perió a mí. Bueno, bueno. Vale, vale, vale. La mano de todos arriba. Porque al primero que se haga lo tío, bolván chica. Deja, y lo vamos a... Van banana, Mepa, ¿eh? Ay, 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 qué arruzita de mierda, bruto. Qué arruzita del demonio. La mete, la mete, la mete. Vamos, 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 vamos. No, no me hagas eso. Así que me asustás, amigo. La puta que lo parió. Mátenlo, mátenlo, que estoy escondido. Tengo poca vida. Ju, Jot. Tengo que detallar, ay, la paca. Jot. El 37. Ah, re, ¿se dice así? 37, sí. Fácil, re capa, oye. Y re capa. Uy, pero WP. ¿Te gustó? Uh, rusha en medio, eh. Ojo, 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 Mara, ojo, Mara, eh. Tapete. Pasaron, pasaron, Mara. Pasó nuestro techo. Uh, sí. Falso. Tapete, tapete. Biblio, menos 56. Tengo una tapete. ¿Qué? Me lo quedé mirando por cómo estaba el bot. No, están seis de HP ese pibe, falso. Pala ahí. Tapete. Creo que van a, creo que van B, eh. Muy B. A ver si he escuchado mucha gente, eh. Clashean A, digo B. Sí. Me lo quedé mirando por los bots. Cómo, cómo, por... Estaba parado. Yo le hace pato. Gracias, me ha ido. Por eso fue lo bueno. Aguanta, aguanta, que no estoy tomado, eh. Ah, me abrimos, huevo. No me ve. En... Bananas. ¿Qué? Ah, van a forzar. ¿Qué manijas de mierda? Ya, ya. ¿Qué? Para, pero ¿qué me mató? 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 ¿Vuelta o el otro? No hay una garcha. Va, flash. Perfectinia. Voy, flash. Perfectinia. Están todos blancos. ¿Qué te está, Peté? Encuentro. Eliana, alguien me puede ayudar y te fuiste para CT. La repija. No te voy a ayudar más. Arena, arena, uno. Arena, uno. Ahí está yo. Te está clavando el de... Te corre. El tapete. Uy, Ari. Ve, ve, ve. ¿Los dos? No. Uno. Gracias, Mariano. No, no, Mariano. Me quedo ahí. Vale, Santi. Vamos a hacer un pego en la boca. No. Tomó uno para Constru y el otro está Bananas. Está los dos. Por apuntar con un malo de mierda, boludo. Bueno, sí, Fran. Y mira. Ojalá, boludo. ¿Cómo tengo bindiada la tecla de Windows? ¿Qué haces, José? ¿Cómo estás? ¿Qué haces, José? ¿Cómo estás? Tan bonita. Después es una, en tres, dos, uno. ¿Qué casi te borré bajo, boludo? Sí, qué rico. Ah, me saltó el mouse. ¿Tiene balas? Tengo un tapete. Corre tapete Gracias Mateo por el follow Tapete, tapete Ven, tía Ay, les saqué no hay Dos arena, tres arena, cuatro Toma Voy a guardar esto, chao Si, no, me di cuenta recién Tengo chaleco y aca Y deagle NB en Disney Suscribite, gracias por el follow Gracias Kimi Muchas gracias, gracias por pasarte Por el follow y por la buena onda Si, Molo Si, Molo No se olviden de la Molo Dale, va Escuchen, escuchen En A jugo más de atrás Uno de balcón Uno de arena Y uno Mara Yo juego Tranca, tranca Juega desde arriba al con Mirando si sale Yo miro ruta de acá atrás Mejor miro más a él De acá Y para qué Eh, campa A ver, es que me siguió mirando ahí Sí, sí, anda Sí, sí, anda Ay, qué puñito de mierda Qué puñito del culito Sí, Eliana Tomate un café Estoy asomándote Pedazo de pelotudo Ay, cementerio, boludo Y arena Cementerio y arena Ah, la puta madre NT, Aria, NT, amigo Murió la P Bien, bien Pero se hundeame, boludo No te quedes atrás Mordi No, no, la tosquiaco Tranqui, tranqui Voy tapete Estaba en vela Hucha de tu madre, boludo No, 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 la tosqui Tenías una pena de entrar ahí El tema de vuelta Campana Está pinchado, está pinchado T4 Está menos 80 fácil Bueno, cold Yo le sentí que había dicho F Ya, un, so que quit Yo no tengo más pau No voy a picar, eh Gente falso Para depa Tranqui, verde No mueras Yo corriendo campa Fíjate que no me maten de balcón Uno campa Morió campa Puedo ver otro campa, eh Cuidado corta, podemos pasar Tapete Miro corta, miro corta Pasada, pasada, pasada Pasada, pasada, pasada Pasada, pasada, pasada Pasada, pasada Pasada, por allá No Quedó falso Está pinchado, está pinchado C4 Rampa, salió de luz De luz, boludo Le voy, le piqueo medio Me la juego Eh, sí Si, algo Eh, Rodrigo Va Comando Elo Tienes los rangos Gente falso Gente falso, eh Uh, me quedé acá, boludo Real ruso, eh Si Paso ruta, boludo No lo puedo creer Ay, que malo que soy Me prendí fuego, amigo ¿Por qué le quise tirar un nobos, copa, amigo? Y ahí se me prendí fuego Qué malo de mierda, boludo Siempre tenía una rampa Me fui por falso Podrón, culiao Traca, es uno solo Da ruta, 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 ruta Tiene, tiene Planta la bomba Ay, la reto Oh, no ¿Qué jodas, moleque? ¿Qué pasa? ¿Y corrieron medio? Oh Si, me corrieron medio Pero... Hay una por eso de ahí Ya 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 ¿Dónde compasas las skins? Eh, sponsor ¿Qué hace? ¿Qué? 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 Lo borría la P de rampa Está borreada por el 90 ¿Tengo tirones o soy yo? Bien Creo que hay una P todavía en falso Le haré secado Le saqué algo, eh No tengo sponsor ahora Nadie me quiere No, es un paso La concha de la lora Falso tapete, eh ¿Cómo sabe? Falso con C4, boludo Supón me la pija ¿Qué pasa? Porque hice un puto paso, boludo Por eso sabe ¿Me estáis haciendo un pepí? Está que lo parió, boludo Sponsor de Luque, sí Es el único que me paga Y Geluita también, eh Opa Che, Geluita ¿Crees que está de sponsor de... Uh, uno de... Ah, no Uno de dos ¿De tus clases de Zoom? Sí Eliana Romper el cerebro Pero todo para el clip Hola, no, 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 no Qué buena M4 que lo tirá Pero yo lo quería matar con el AP, boludo Lo quería matar con el AP NT, bruda, NT Ojo el rulledito, ojo el rulledito, eh Si, Walter Si, si, va aquí Si, Walter NT, Walter Que paja Pero estaba flasheado Por eso me fui para allá Qué rápido Tengo un moco acá en banana Uno primera, chicos Maravilla Va a flash, cuidado F Tengo una primera Qué complicado No, 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 mi amor No, ¿qué hiciste? ¿Vos qué hice tirar el cozo, boludo? Cerro llave, dale, va ¿Qué hace? No quise, hice mis click, boludo No quería hacer click Pedazo de chupapijas de mierda Estoy en 8 El culo te abrocho El culo te abrocho, ahí, eh De tu vieja me la recojo Ratas, ratas, menos 79 Y caverno No vi, no vi Yo también Bójate ahí, yo te baiteo Te doy mucho de vida Para oír Mara Mucho de uno, creo Seguramente, sí Ese para mí hace ruido, eh Son dos Una más B Hay uno 20, pero Vienes medio No, no, va en B No, va en B No sea, amigo Esa, 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 esa Quédate con él Tapete uno Tapete, tapete ¿Se ha tirado? ¿Se ha tirado? Sí, amigo, sí Dale, va, hey, muchachos Va, concentrados esta ronda Va, mova, mova, mova Dale, dale Escuchame, Walter Si no se creven Te volvés para Sainz Ok, ok, ok Entendido, captado Dale, dale Dale, tú, tú, cabecito Una más, una más Esmoqueo Tengo miedo Gente falso Corre, corre, corre Mara, eh Entra uno, Mara Paso, Mara Ok, uno falso Tú ahí, Adepa Medio Silencio Silencio, silencio Silencio, silencio Bien, equipo Bien, 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 bien Bien, bien ¿Cómo corrieron? Por Dios El de falso Context Se corre Depa Lachean Bien Bien, otro más Depa Creo Salió, salió, salió Campa No, que es Campa Medio ¿Qué hace? ¿Qué pasa? Shh El tiene que cerrar, Alberto Deja jugar al equipo Gracias El Elspi ¿Por qué lo parió? Por ese falo Bien, Medio Sí, boludo Soy yo Con el emote de Maxi De Tóxico Se ven 160p, boludo Está macabro Sí, tranquila Pero, boludo ¿Qué hacía antes de él todavía? Ay, qué paja Cómo no rulló Ahí el pelotudo Este 3p Yo confío Yo confío Yo confío Es un emote en 4 tercios Claro Yo ni le pegué ¿Qué hace de Magalán? ¿Todo bien, brother? Como un das Si tengo spawn medio Saco AP ¿Vas a ir? Sí Bueno, yo Saco AP Voy B Voy B, voy B con AP Me la juegué Me la juegué Ahí, ya fue La cobra que te cobra Todo lo que hiciste, bebé Me tiró el flash Te falso Joder Ay, canaleta No, quedate Allí, vení ¿A dónde vas? Me tiraron flash acá ¿Qué está acá? El de medio Eh, medio Tapete, tapete Me movieron ahora Tapete 1 Tapete 1 Tapete 1 Tapete 1 No, no veo nada Mala ahí, boludo 25 AP, bro Ahí dicen si vence 4 Ahí dicen si vence 4 Tranquilo, tranquilo Holden, Holden No es pos Ojo mala, ojo mala Me parece que mala No me digas eso Si, me taparon mala Tapete ¿Se tiró? ¿Puedo estar CT? Si, puede estar CT Banana Banana Banana, banana, banana Banana, banana, banana ¿Los dos o no? Los dos, los dos Bueno Bien A casa A los petardos Papá Gracias por el carro No es emoción Easy Buena, gracias por jugar Perros Fue re easy Fue re easy Y me rieron cuando me prendí fuego Easy Petes de mierda Bien equipo Bien Gracias por jugar Perros Dale Besito Bye 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 See you Bye 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 fini Gracias.